Cuando hago gol, cuando así no haga gol pero me vaya muy bien el partido, el equipo gano, mantengo los mismos calzoncillos. Obviamente pues lavados y todo, pero trato de ponerme los mismos partidos. Las cábalas de los futbolistas más que todos los argentinos, pero además las cábalas de la gente de afuera. Nosotros se damos un directivo en el Medellín que una vez, él llegó con una cábala de hacer unas plantillas. Entonces yo era lateral izquierdo, me colocaba una plantilla y debajo le colocaba el nombre del Pitufo de Ávila para que uno lo pisoteara. A Pelusa Pérez le puso a Freddy Rincón y todos así. Y la cábala perdimos 4-1. Otro día llegó un señor también y en el baño del camerino hizo unas cruces de sal y colocó unos limones. Y el primer tiempo perdiendo 2-0, recogimos todo eso y ganamos 3-2. Muchas cosas que pasan así, otros y otras yo con una espada, bueno, cosas que no dan. Con Aldo Bobadilla que no le gustaba tapar así en manga corta. Y un día jugamos en Ecuador unos amistosos y teníamos las camisas igual contra el equipo que íbamos a jugar. Entonces yo le dije a Aldo, ponete una... No, que no, que yo nunca he tapado así, que no sé. Y agarró ese man ese día y la primera pelota que hizo se le fue. Y cada vez se va a quedar desesperado, ¿te das cuenta por culpa tuya? Pero no, luego ya le cogió el golpe que hay que tapar con licra. Y así vamos cosas y pues con... No, son muchas, tantas cosas que no, tantos años en este...